Hola amigas y amigos de LTEK, espero que estén muy pero muy bien. Hoy vamos a hacer un video totalmente diferente a lo que hemos visto de Audi como tal. Porque hoy vamos a documentar el Audi Q8 e-tron All-Rope Experience. El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Elco, empresa 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica. El Audi Q8 e-tron All-Rope Experience fue un evento pensado para toda la familia donde las personas que acudieran a esta convocatoria tuvieran la oportunidad de probar los Audi Q8 e-tron en condiciones muy diferentes a las que tal vez los usuarios o futuros dueños tengan empezado a utilizar estos vehículos. Se utilizaron llantas especiales y además se preparó una pista de obstáculos donde las personas podían utilizar los vehículos en condiciones como grava, obstáculos para suspensiones, curvas cerradas, ascensos pronunciados, pruebas de control de descenso y además un perante para poner a prueba el control de tracción de las cuatro reas en este vehículo. A nivel de resumen, el vehículo que estoy utilizando fue el Audi Q8 e-tron en la versión 55 en la carrocería Sportback, el cual viene con un motor en cada eje con un poder combinado de 300 kW, 664 Nm de torque, acelera de 0 a 100 en 5.6 segundos. A nivel de suspensión, Audi equipa estos vehículos con la tecnología llamada Audi Active Air Suspension o suspensión de aire ajustable o adaptativa. Este vehículo arranca en Costa Rica desde los $79,500 dólares. Y bueno, ya estamos dentro del Audi Q8 e-tron para iniciar con la prueba de la pista como tal que se ve bastante interesante por los diferentes stages o escenarios que están poniendo a prueba con este vehículo. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la configuración del vehículo como tal a todo tipo de camino a condiciones off-road. ¿Cómo se hace eso? Entonces, en la pantalla principal vamos a Audi Drive Select y lo movemos de todo tipo de camino a off-road. Recuerden que también tienen eficiencia, confort y auto para que el vehículo, según las condiciones de la carretera, así lo vaya cambiando. Bueno, vemos que nos está subiendo la parte de la suspensión y ahora sí estamos listos. Entonces, pongámonos en marcha. La primera es la zona de torsión, que aquí lo que van a poner a prueba los amigos de Audi es la suspensión. Recordemos que tenemos suspensión neumática en todas las versiones del Audi Q8 e-tron. Vamos a ver cómo se siente. Muy rico. Es como... Obviamente uno siente que está pasando por baches muy pronunciados porque el vehículo se mueve de un lado para otro, pero el confort que hay dentro de la cabina es muy bueno. Otra cosa interesante que tiene el modo todoterreno es que también nos activan los sistemas para control de descenso. Entonces, durante la prueba no voy a utilizar para nada el freno, simplemente lo voy a poner donde debería ir para empezar el ascenso. Ahí escuchamos cómo se empieza a agarrar el carro. Hacemos el ascenso hacia la parte más alta del montículo, que aquí literalmente lo que estoy viendo es el cielo. Empezamos a descender. Igual, no utilizo frenos, simplemente el vehículo va a hacer el control de descenso. Se escucha súper fuerte. Y más adelante lo que tenemos es la zona de la fosa de agua y barro. Esto es muy interesante que Audi esté tomando el reto de poner este tipo de condiciones, ya que lo que se busca es que las personas que tengan su carro eléctrico pierdan ese miedo a qué pasa si hay un poco de lodo, qué pasa si tengo que cruzar un río de cierta altura, qué pasa si se inundan a carretera. Los sistemas que están incluidos dentro de la Audi Q8 hacen posible el poder pasar por ese tipo de condiciones sin ningún problema, sin que la batería se bañe, sin que entre agua a la cabina, y en fin, simplemente disfrutar del carro como tal. Última prueba que tenemos en la pista es el perante, que aquí la idea es meterlo lo más alto posible para que las personas puedan experimentar cómo funciona el control de tracción, la tracción integral en las cuatro ruedas, y que si una está más alta que otra, no importa, porque el resto de llantas que tienen su buen posicionamiento, pues rueden como tal y me asistan para salir de ese tipo de condiciones. La verdad es que está muy cool la pista que hizo Audi Costa Rica, le da a las personas bastantes buenas sensaciones de que el carro, que tal vez ellos pensaron que era para ciudad, que tenían un montón de mitos por ahí, de que simplemente no lo podían hacer, se quitan el miedo y lo pueden utilizar en todo tipo de condiciones, y al final es eso, es un vehículo con mucha potencia, con dos motores 100% eléctricos, que le pueden sacar todo el provecho del mundo para las condiciones en Costa Rica. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí les dejamos el Audi Q8 e-tron All Road Experience. Fue muy interesante poder utilizar este vehículo en condiciones de este tipo, donde tenemos grava, tenemos montículos para poner a prueba la suspensión, el ascenso que se hace en la pendiente más alta, igual en condiciones donde no tenemos asfalto, meterlo a la fosa, que eso lo van a poder experimentar las personas, y yo sé que algunas personas que ven mi canal dicen, Ale, ¿será que yo puedo meter mi carro en condiciones de lluvia, barro, inundaciones? Pues sí, recordemos que los sistemas de los carros eléctricos están diseñados para poder solventar todas esas necesidades. El perante, donde ustedes puedan tener una llanta alta y todo el sistema de tracción en las cuatro reas, trabaje de la manera que tienen que hacerlo para nunca perder tracción. No olviden suscribirse en todas las redes sociales, Dale Tech, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, visitar el canal de WhatsApp, así como nuestro sitio web. Mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!